Y yo nunca me he fagado con Carlos Otero, yo lo que me he decepcionado. ¿Por qué te ha decepcionado de Carlos Otero? Porque a veces esperas de las personas algo, y eso está mal, porque uno no tiene que esperar nada de nadie. ¿Pero qué piensas tú de Carlos Otero como profesional? Excelente profesional. ¿Y como persona? Ya esa me la reservo.